Queridos hermanos y hermanas de la diócesis San Juan Bautista de Calama, en primer lugar, doy gracias a Dios que se fijó en mi persona a través del Papa Francisco para hacerme parte de un ministerio tan grande, ante el cual sólo puedo decir «Aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra». No puedo dejar de dar gracias a la diócesis Santa María de los Ángeles, en sus obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos y todos los fieles que han ido formando en mí un corazón de pastor, a mi familia que desde muy pequeño me han transmitido la fe con su vida y la belleza de su amor, con la palabra y el ejemplo, siendo un pilar importante en mi vida sacerdotal hasta hoy. Después de estas palabras saludo a todos los fieles y pueblos de Dios que peregrinan la diócesis San Juan Bautista. Hoy, cuando celebramos la fiesta de nuestra Madre, bajo la vocación de María Auxiliadora, el Papa Francisco me ha nombrado obispo de su querida diócesis. Como su nuevo pastor, les envío un saludo lleno de afecto desde la diócesis Santa María de los Ángeles, lugar donde trabajo pastoralmente. Hace algunos días que recibí esta noticia, donde Monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Chile, me dio a conocer la lección y nombramiento que, sin mérito alguno, el Santo Padre, en su bondad, quiso hacerme. Lo primero que vino a mi mente fue turbación por mis muchas limitaciones. Llegaban a mi corazón una y otra vez las palabras de San Pablo a los Corintios. Ha escogido Dios, más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. Ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Fue una gran sorpresa que nunca anhelé, ni jamás me había imaginado. Sin embargo, en la medida que han pasado los días, he encontrado la calma que me ha proporcionado confianza y paz en mi corazón. Reconociendo que es el Señor quien me invita a seguirlo, desde este ministerio y con todo mi ser quiero seguir siendo fiel y obediente a su llamada. Lo he tomado con confianza porque he descubierto en estos 21 años de ministerio sacerdotal cómo Jesucristo ha tomado mis pobres palabras y mi persona para transmitir su amor y misericordia, para consolar y alentar a tantas personas, especialmente a los pobres y desvalidos. Por eso, mi pobre sí, en medio de ustedes, hermanos, lo confío al corazón misericordioso de Dios Padre y a las manos maternales de la Santísima Virgen María. Voy entre ustedes con esperanza y alegría, no con grandes programas pastorales y personales, sino con el Evangelio que Cristo entregó a su Iglesia, que juntos podamos conocerlo más a Él y ser testigos y constructores de su reino, continuando el esfuerzo evangelizador de tantos pastores y laicos que han dado su fuerza y su vida por la Iglesia que peregrina en Calama y comunidades interiores. Les envío un saludo lleno de cariño a todos mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, diáconos y también a sus familias, grupos y movimientos, en especial catequistas y los jóvenes, también a los adultos mayores que nos comunicaron la fe, a las autoridades civiles y militares, a quienes trabajan en las minas. Además, saludo a los hermanos migrantes y a todos quienes profesan otras religiones. Espero que juntos podamos trabajar por el bien de cada persona, buscando al sumo y eterno bien que es Dios. Imploro la intercesión de San Juan Bautista para ser la voz que grita en el desierto, sembrando la palabra en el corazón de todos, la palabra que se hizo carne y habita entre nosotros. Bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, confío en la Diosa de San Juan Bautista para que ella, como lo hizo en las bodas de Caná, se adelante a preparar el camino y pida a su hijo todo lo que sabe que necesitamos. Les abrazo a la distancia y espero pronto estar entre ustedes compartiendo el gran milagro de amor que nos reúne en una misma fe. Me abandono a sus oraciones y desde el primer día que se me comunicó este llamado, mis oraciones les acompañan. Tomás Abel Carrasco Cortés, Obispo Electo Obispo Electo Obispo Electo